Señor Coyne, si no quiere decirme lo que está haciendo, cuando pregunten, no tendré que mentir. Pero no piense que soy un tonto. Es justo. ¿Qué es eso? ¿El acróbata? No le va a interesar, señor. Es un vehículo para hacer puentes. Durante un combate, dos de estos saltaban sobre el río, tirando unos cables. Justo aquí, en la palanca, lo activa. Acelera y el vehículo hace un salto sin rampa. ¡Ahora no! ¡No, no lo haga, señor! Turbina desactivada. Jamás se logró que funcionaran los puentes. Pero corre de maravilla. ¿Le gustó, señor? Me lo llevo en negro.